Pues nació porque, bueno, estamos los dos en casa y nos habíamos conocido con alegría y tristeza una peli que hicimos hace años y siempre tenemos ganas de hacer cosas juntos. Y cuando estuvo embarazada de nuestro primer hijo, se nos ocurrió una idea que era una madre hablando a su bebé no nacido de cómo es el mundo. Esa idea evolucionó en algo más oscuro, que es lo que has podido ver, porque tenemos unos gustos que al final nos han llevado hacia eso, porque necesitaba un giro de esa historia que no tenía y se lo dimos por aquí. En el primer embarazo, Manuela no quiso enfrentarse a hacer esta película porque era por primera vez madre y no se veía con fuerza de hacer eso. Y al cabo de un año y medio se volvió a quedar embarazada y entonces en ese momento con su hermana Juana Valles, que luego está haciendo la producción de la película, pues de repente un día así hablando, comiendo y tal, pues dijimos, ¿por qué no lo hacemos ahora? Entonces Manuela ahí sí que dijo, pues ahora sí que me veo capaz de hacerlo y creímos que era una historia que teníamos que explicar y nos interesaba hablar de este tema y aprovechar el embarazo real de Manuela para hacer la historia más creíble y nos pusimos en marcha, con prisa, porque teníamos que seguir el proceso de embarazo. Bueno, claro, en esta película, como empezamos el proceso, yo empecé el proceso desde el germen de la idea, el desarrollo del guión, o sea, realmente es la primera vez que escribo guión, me di cuenta de que yo ya estaba preparando el personaje desde que lo estás creando, ¿no? O sea, que... y luego a la vez en mi embarazo real, pues era también una cosa que yo iba a prestar a la película, digamos, y que era tan físico y tan real que esa parte, pues yo ya la tenía, ¿no? Como además éramos solamente cinco personas en el equipo, tal cual, es que entrábamos en el coche, cinco personas, los que cabíamos ahí, Alejo Levis y Overmida Carro, y mi hermana Ivón y yo. Y claro, yo también hacía el maquillaje, me tenía que acordar de traer el vestuario, no sé qué, yo recuerdo llegar al set y de pronto Ivón, o sea, yo decirle, Ivón, pero es que ni me he mirado la secuencia, y me decía, Manuela, confía, o sea, tú ya estás ahí, eres, no te preocupes, porque yo me sentía que estaba muy descentrada en otras cosas, pero de pronto me había preparado el personaje sin saberlo desde meses atrás o años, ¿no? Desde que se nos ocurrió la idea, realmente. Desde meses de discusión de guión entre los dos. Sí, quizás el proceso más chungo ha sido el de guión, porque claro, era contrarreloj, porque el embarazo ya iba a ir asomando, y para mí era mi primera vez como guionista, y estaba ahí de una pasión total, yo veía cosas ir hacia un lado y él hacia el otro, y ahí sí que surgieron algunas discusiones que teníamos que llegar ahí a un consenso, ¿no? Y ahí pues alguna tensióncilla hubo, de luego ya en el rodaje ya no, porque ya eso ya lo habíamos probado, ¿no? Lo de que él era del director y yo la actriz ya era la segunda vez. Sí, 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 sí.